El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que bajo los mismos principios de unidad, valor y determinación que distinguen a la Cruz Roja mexicana, su gobierno continuará trabajando para alcanzar un México de paz incluyente, con educación de calidad, prosperidad y bienestar para los ciudadanos. Porque al igual que la Cruz Roja, nuestro único propósito es servir a los mexicanos. Al presidir el arranque de la Colecta Nacional 2015 de la Cruz Roja, Peña Nieto reconoció los 105 años que tiene esta institución brindando auxilio, respaldo y esperanza a los mexicanos en situaciones de contingencia. Como presidente de la República, reconozco su entrega y su diaria dedicación. Y en nombre de México, les expreso nuestra mayor gratitud por la labor humanitaria que realizan en favor de nuestra población. Con orgullo podemos decir que la Cruz Roja es una institución que surge de la sociedad para servir a la sociedad misma. Como aquí se ha visto, tan solo en 2014 brindó 5.8 millones de servicios médicos. Se dice fácil, pero vale la pena darle dimensión a lo que significa 5.8 millones de servicios. Realizó 1.4 millones de traslados en ambulancia y entregó más de 900 toneladas de ayuda humanitaria. Asimismo, el presidente entregó de manera simbólica 82 nuevas ambulancias. Este año la meta de recaudación es de 345 millones de pesos. A la tradicional alcancía que aportan los voluntarios en diferentes puntos del país, se suman nuevas modalidades, como los dispositivos móviles que traerán nuestros voluntarios, a través de los cuales las personas podrán donar con sus tarjetas de crédito o de débito. Tendremos nuevamente el apoyo de Telmex, el cual consiste en marcar asterisco 6565 con cargo al recibo telefónico. A través de la red Telcel, los mexicanos también podrán realizar donativos enviando un mensaje SMS al número 6565. En ambas modalidades, por cada peso que nos done la sociedad, la Fundación Carlos Slim nos dará un peso más. Con información de Susana Cerezo, Notimex.